Era una noche fría oscura tranquila se podría decirlo eso se pensaba de pronto un monstruo salió disparado al cielo mientras un ente de cabellera plateado ojos fríos sin vida alguna sentenciarían su inevitable muerte. Goku fríamente. Antes de la creación viene la destrucción acá y el cuerpo del monstruo simplemente comenzó a desaparecer mientras este gritaba de dolor todas las personas que observaron esto estaban horrorizadas los héroes perplejos nadie decía nada por temor a ser aniquilados por el dios el cual se acercó a un cuerpo volviendo a su estado base lágrimas saldrían de sus ojos su rostro reflejaba impotencia algo que jamás creyó sentir ahora lo estaba atormentando era lo que sentía su mayor miedo se cumplió frente a sus ojos allí ya si a Harley Q en muerta él tocaba su rostro sin que pudiera hacer algo para regresarla a la vida su muerte lo devastó pero lo que tenía en sus manos simplemente lo hizo querer destruir todo en universo un pequeño zapato ella llevaba en su mano ella lo iba a hacer el hombre más feliz del mundo pero ahora ya no podía. Como pasó esto debemos remontarnos a horas atrás Goku y Harley habían salido en una cita parecían una pareja normal para la gente a su alrededor Goku quien estaba en su estado base normal su cabello negro si llamaba la atención pero no como la chica que tenía a su lado estaba simplemente hermosa una blusa roja con un generoso escope falda negra corta dejando ver sus bien tonificadas piernas tacones altos pelo suelto y unos lentes para no llamar mucho la atención de la policía quien sabía quien era no le interesaba mucho estaba con Goku pero no quería que arruinen su felicidad ahora que la había conseguido. Arley Goku dime una cosa crees que la gente me reconozca así Goku mataré a cualquiera que te toque Arley sonriéndole lo sé pero no quiero que te metas en problemas con la liga de la justicia por mi Goku algo serio mejor deberían de agradecerme por no haberlos ya matado he leído un poco de sus hazañas han causados demasiado destrucción a su paso solo para detener a un sujeto o evitar ataques terroristas de otro país es eso sin contar que cuando tratan de invadir el planeta mucha gente sale afectada y ellos actúan como si nada pasará solo porque los salvan todo ya está bien Arley eso te molesta o es otra cosa Goku suspirando me molesta su hipocresía se hacen llamar héroes deben tratar de involucrar a los inocentes lo menos que puedan pero no los señores tienen una batalla en plena cuidad causando que todos se asusten si bien brindan esperanza también causan desconfianza nadie sabe en qué momento su hogar puede ser destruido por estos héroes siente miedo Arley y tú no has considerado ser un héroe Goku bufeando jamás me he considerado uno y no voy a comenzar solo porque un sujeto en mayas me lo dice Arley riendo jajaja eso fue divertido es la primera vez que escucho que llaman así a superman Goku sonriendo dejemos esto a un lado estamos en nuestra cita ella asintió y fueron a la pizzería que ella quería ir Goku estaba tan inmersos en sus pensamientos y conversación con Arley que jamás se dio cuenta que allí estaba personas conocidas para el enen salón de la justicia se puede ver a varios hombres claro está que no son la liga de la justicia más bien son sujetos que quieren verlos muerto ellos estaba cerca de una crisálida la cual contenía a un monstruo en Sidomsday aquel ser que le ocasionó muchos problemas a la liga de la justicia en muchas ocasiones pero porque está allí simple es inmortal o más bien cada vez que muere el desgraciado revive inmune a morir así nuevamente al ya no tener opciones Bruce Swan creo una crisálida capaz de contenerlo este objeto estaría bajo la vigilancia de la liga de la justicia en su base así nadie sabría dónde estaba o eso creían aquí en este momento el ex lutor y el Joker están llevándose la crisálida como si fuera lo más normal nadie sospechaba y nadie se dio cuenta en qué momento esto pasó Joker sonriendo maniáticamente jajaj cuánto tiempo demorará en salir de la crisálida Lex serio yo calculo unas horas en mi laboratorio tengo lo necesario para liberarlo pero la pregunta sería dónde lo soltamos Joker jajajaj déjalo en nacional city super girl está allí lo entretendrá hasta que superman llegue Lex sonriendo malévolamente tienes razón será un gran espectáculo verlo matar a su única primita Joker espero y mate a Harley de paso ya que estaba por allí según mis fuentes Lex algo curioso porque la quieres matar que yo sepa ella te dejo porque estás demente Joker pues fácil nadie me engaña con otro mis fuentes me dijeron que ahora ella vive en nacional city con un sujeto y que está muy feliz y eso me molesta en parte Lex serio ya veo no quiero saber más solo síganos con el plan el solo asintió y se llevaron domes de ahí con los titanes ellos estaba tranquilamente comiendo pizza era un rato de paz y tranquilidad para ellos se divertían conversando de temas triviales solo fue hasta que una chica entró diciendo Harley vamos Goku apresúrate la pizza de este lugar es deliciosa lo dicho por la chica lo sorprendió y aún más al ver a Goku entrando sonriéndole a Harley pero él se veía muy diferente su atuendo era comprensible pero su cabello no era plateado y sus ojos iguales pero ahora eran negro él no se dio cuenta de su presencia ellos se escondieron para ver su actuar durante algunas horas ellos vieron como él platicaba con ella como si nadie más existiera ella le daba besos y el gustoso los reciba pero la felicidad no es eterna afuera de la pizzería habían un gran número de robots y armaduras de combates las cuales salieron literalmente de la nada Goku no sentía si ki eran simplemente máquinas él estaría conversando tranquilamente con Harley hasta que sintió un ki lleno de maldad acercándose esto lo hizo poner en alerta a Harley sonrojada Goku hay algo que debo decirte Goku sonriendo y qué es ella sacó algo de su bolso con intenciones de mostrárselo a Goku pero este la tomó en sus brazos y salió del lugar por la ventana en ese momento un misil entró destruyendo el lugar por completo Goku quien estaría serio mirando a los robots a su alrededor puso a Harley en el suelo delicadamente y diría Goku será mejor que salgas puedo sentir tu ki lleno de maldad y sed de sangre un ente alto músculo piel pálida huesos salían de su cuerpo cubriéndolo como una armadura sus ojos rojos sedientos de sangre Harley horrorizada es Dom's Day pero como si la liga de la justicia lo atrapó en otro lugar Lex Luthor y el Joker verían esto a través de un monitor tranquilamente bebiendo whisky Lex sonriendo así que es el sujeto con quien Harley salía pues pobre de él morirá pronto Joker jajaja si espero jajaja y que pasará con los titanes y la liga de la justicia y de donde sacaste tantos monstruos Lex serio eso clones ya los tenía hace algunos años solo que necesitan al original para que los guíe Lex digamos que Dom's Day me sirvió de mucho para mi investigación ahora hay más de ellos no tan fuertes como el original pero lo suficientemente fuertes como para entretenerlos durante un tiempo Joker ¿cuál es tu propósito? Lex en la bóveda del salón de la justicia hay un mapa de un arma de inconmensurable poder y sabiduría Batman lo escondió muy bien durante años pero logré poner mis ojos en ella Joker ¿y qué es lo que hay en la bóveda? Lex serio el mapa para encontrar el libro del destino con Goku el estaría mirado ese soente el cual parecía que no razonaba solo quería muerte sin más este ser comenzó a atacar al Saiyajin quienes limitaba a esquivar podía matarlo pero debía ser cuidadoso esos robots seguía allí inmóviles y apuntaban directamente a Harley quien estaba en el suelo sentada de la nada salieron más monstruos parecidos al primero sabía que esto ya no debía ser tomando con cuidado por Harley ahora debía sacarla rápido si allí corrió a Harley y esos robots comenzaron a disparar claro que esto no afecta a Goku en lo más mínimo al estar cerca de ella un puño lo mando lejos enviándolo a estrellarse Goku pensando demonios me descuide esa cosa es rápida bien ya fue suficiente de ponerme a su nivel sin más se transformó en SSJ Blue y comenzó a destruir a todos los robots y las copias baratas de Dom's Die no le tomó menos de tres minutos hacerlo en ese tiempo creo un campo de fuerza para Harley al ver que ya no había peligro le quito el campo de fuerza ella se acercó a él muy sonrojada por su nueva apariencia pero el destino tenía algo más planeado los pedazos de robots destruidos explotaron al mismo tiempo haciendo que Goku se cubra pero recordó algo muy importante la chica frente a él no soportaría la explosión la buscó entre el humo pero no se veía nada estaba tan angustiado que se le olvidó sentir su ki al disiparse el humo el callo de rodillas horrorizado por lo que miraban sus ojos la explosión le dio de lleno sin que pudiera hacer algo la gente alrededor se preguntaba era acaso un héroe nuevo o no los titanes lograron escapar y al volver vieron a Goku de rodillas viendo algo o más bien a alguien la liga de la justicia con varios clones de Dom's Die vieron un sujeto de cabellera azul mirando a alguien con impotencia lágrimas caían de sus ojos la escena era mucho para Goku el cuerpo de su amada y así allí sin vida vio como ella llevaba algo en su mano un pequeño zapato de bebé y una nota habían en su mano cogió la nota y la leyó pero esto lo quebró en llanto felicidades Goku vas a ser padre gracias por la nota de la nada salieron más clones de Dom's Die pero no duraron ni un segundo los cuerpos estaba ya desmembrados sin cabeza a algunos lluvia comenzó a caer del cielo la sangre de los monstruos fluía por el lugar pero la mirada de todos estaba sentada en aquel hombre de cabellera azul no todos estarían en shock ya que vieron como su cabello azul cambio por uno plateado sus ojos impotentes y sedientos de sangre ahora se mostraban vacíos carentes de vida alguna Goku susurrando devuélvelos nadie escuche estas palabras excepto el kriptoniano que se preguntaba a qué se refería Goku elevando su voz devuélveme a mi familia todos escucharon algo pero la lluvia no les dejaba escuchar bien excepto uno que se sorprendió al escuchar esto Goku gritando quiero que me los devuelvas maldito monstruo tomó del cuello al último y único que sobrevivió este no respondía miraba los ojos de Goku y lo único que hacía es gritar al parecer estaba viendo su peor pesadilla todos escucharon un estruendo el sujeto de cabello plateado desapareció y una luz llamó su atención posaron su vista en el cielo y allí estaban pero era diferente es una aura morado lo rodeaba todos no sabían por qué temblaban solo sentían muerte en aquel sujeto vieron como un pequeño orbe de color morado salió de sus manos simplemente lo tocó y Don's Day comenzó a gritar de dolor mientras desaparecía sin dejar rastro alguno todas las personas que observaron esto estaban horrorizadas los héroes perplejos nadie decía nada por temor a ser aniquilados por el dios el cual se acercó a un cuerpo volviendo a su estado base lágrimas saldrían de sus ojos su rostro reflejaba impotencia algo que jamás creyó sentir ahora lo estaba atormentando era lo que sentía su mayor miedo se cumplió frente a sus ojos allí ya si a Harley Q en muerta él tocaba su rostro sin que pudiera hacer algo para regresarla a la vida su muerte lo devastó simplemente hizo querer destruir todo el universo un pequeño zapato ella llevaba en su mano ella lo iba a hacer el hombre más feliz del mundo pero ahora ya no podía todos contemplaban la escena nadie decía nada de pronto la tierra comenzó a temblarse manera violenta el cielo se oscureció una tormenta se formaba o eso creían todos relámpagos caían de cielo la tierra se comenzó a partir frente a él los edificios comenzaron a derrumbarse frente a sus ojos la destrucción causada por el ki de goku era a nivel universal no había mundo algunos que no se sintiera a su poder goku estaba mirando el cuerpo de Harley sin vida sus ojos estaba vacios los titanes se quisieron acercar pero éste se los advirtió goku sin sentimiento alguno será mejor que se alejen o serán destruidos raven gritando cálmate goku destruirás la tierra goku fríamente la tierra no destruiré el universo su mundo me quieto lo único que amaba ahora todos morirán raven asustada detente goku ella no hubiera querido eso goku fríamente ella hubiera querido vivir junto a mí junto a nuestro hijo ustedes me arrebataron mi mundo ahora yo destruiré el suyo alzo su mano y creo una supernova mil veces más grande que el sol todo estaba siendo destruido solo por el ki de goku quien miraba a los humanos sin emociones en su ser a cada segundo sentían que sus vidas se extinguían él estaba a punto de lanzar el ataque pero en eso algo o alguien noqueó a goku desvaneciendo su ataque la destrucción causado por goku fue restaurado en cuestión de segundos algo que los dejó en shock a todos los que vieron a goku caer inconsciente todos se acercaron a él con intenciones de llevárselo pero en eso una chica piel azul y una mirada fría se interpuso en su paso aquí fríamente alégate de mi señor inmundo mortal batman es una amenaza puede destruir el universo debemos contenerlo superman serio tiene razón debemos confinarlo a la zona fantasma aquí fríamente háganlo y me bañaré en su inmuda sangre mortal es diana estaba harta de su osadía así que la atacó pero fue en vano la noqueó de un solo golpe lo mismo sucedió con superman los titanes quisieron ir pero en eso el cristal en la frente de raven brillaría con intensidad deteniéndolos traigón serio será mejor que se detengan si creen que el señor goku es poderoso ella está en un nivel diferente no por nada son los maestros de los dioses los titanes comprendieron y mejor se mantuvieron a margen de todo esto pero reban estaba muy preocupada por goku aquí camino a goku y lo tomó para luego transportarse a su planeta pero vio en cuerpo se hablé y comprendió lo que acaba de suceder así que desaparecieron ante la vista de todos pero en eso aquí volvió a aparecer pero cerca de reban aquí sería es hora de pagar tu deuda niña raven comprendió y sólo asintió desapareciendo junto con aquí dejando a todos muy confundidos en el planeta del dios de la destrucción se puede ver aquí reban mirando el cuerpo de goku y arley aquí miraría a arley con cierta tristeza aquí triste lamento lo que te pasó arley y sólo espero que le hayas dicho a goku reban mirándola así que estaba esperando un hijo de goku aquí fue inesperado pero ella estaba muy feliz por eso me dijo que goku la cambio sin darse cuenta a ella le tomó cariño y aunque lo hacían muy a menudo la primera vez que lo hicieron ya estaba embarazada de goku solo que no quería molestarlo pero lo que jamás espero fue que goku la visitara muy a menudo fue mi idea de que ella viviera con goku en nacional city se quiso negar pero la logré convencer así que allí fue donde todo comenzó goku sama le tenía un afecto muy grande que se transformó en amor sin darse cuenta poco a poco ya parecían una pareja normal y ellos estaban feliz con eso raven tranquila ya veo aquí te has de preguntar para qué te traje no es verdad raven algo sería así es que debo hacer para saldar mi deuda aquí quiero que vayas al purgatorio por arley y que la convenzas de volver raven eso siquiera está permitido aquí entrar con vida es algo difícil pero si conoces a la persona correcta lo podrás hacer raven no me diga que debo buscar a lucifer aquí si ya lo sabes supongo que no debo entrar en detalles raven solamente suspiro al saber que tenía que tratar con ese sujeto a traigón le pareció debetido la situación en la que se encuentraba su hija con goku él estaba despertando y había escuchado todo lo que ha planeado aquí feliz ya despertó goku sama boku gracias por no que arme casi destruyó gran parte del multiverso verdad aquí algo sería tiene razón ese ataque hubiera destruido mínimo cinco universos boku sonriendo nerviosamente ya veo espero y daishinkan sama no se moleste aquí es verdad mi padre le envió esto sacó un orbe negro con manchas rojas es la esfera del pasado goku confundido esfera del pasado para qué sirve aquí sería es utilizada por los dioses para poder viajar en el tiempo pero sólo se la puede utilizar si zeno sama y mi padre así lo crean necesario boku que quieren que haga con esto aquí zeno sama vio lo que sucedió y quiere ayudarlo pero debe saber que si acepta podrá cambiar el pasado a placer por una sola vez después de eso la esfera desaparecerá boku acaso se perderá por siempre o que aquí no simplemente ya no la podrá utilizar raven bien yo me voy al purgatorio a traer a esta chica goku volteó a ver de quién hablaban una vez más se sintió muy triste por ver la muerta pensó rápidamente quién fue el culpable de esto y sólo sonrió de manera triste ya que en si era su culpa no hubieran liberado a doms da y de no ser por la demostración de poder que él dio antes ante traigón así que sólo dijo boku detente revan yo me haré cargo de que esto no suceda raven acaso va a cambiar el pasado de la chica evitando su muerte boku si eso haré raven si va a hacer eso entonces le pido que le busque a mí también boku se acercó y le dio un beso en los labios goku solamente lo correspondió al separarse el vio a aquí y le explicó cómo funcionaba la esfera boku sonriendo falsamente bien chicas creo que ya sé qué hacer así que no se preocupen nos veremos luego el desapareció del lugar dejando a aquí muy sería la cual ya sabía que iba a hacer aquí sería bien niña ya no tienes una deuda que saltar así que te puede ir a tu mundo abriendo un portal para que vaya directo a su planeta con goku apareció en nacional city por alguna razón salió allí y vio como la esfera del pasado desapareció por completo goku susurrando así que en verdad desapareció e salió del callejón y se fue a una feria en donde sabía que revan lo iba a invocar más tarde decidió esperar hasta que algo pase decidió ir a los juegos pero en observaba como los titanes estaba allí divirtiéndose hasta que divisó a raven alejarse del grupo y salir al bosque goku susurrando todo está pasando muy rápido luego de que raven tuviera un leve encuentro con su padre él estaría observado como los demonios apaleaban a los titanes supo que pronto lo invocaría pero esta vez él iba a intervenir raven chicos denme algo de tiempo voy a tratar de invocar a alguien le los puede detener estar está bien revan confiaremos en ti raven estaría lista para recitar en conjuro en eso una voz en su mente la detuvo boku no lo invoques niña ustedes pueden detenerlos raven quien eres porque me impides invocar a la caisin boku el acaisin solo trae problemas raven algo sería porque lo dices él es el guardián del universo boku pues te equivocas él solo trae destrucción muerte y sufrimiento a todos a quien lo conocen raven acaso te causó sufrimiento a ti boku serio y levemente triste se puede decir que él es causante de mi sufrimiento así que niña no lo invoques sé que puedes detener a tu padre raven como sabes que traigón es mi padre boku esta es mi maldición saberlo todo y jamás acabará raven quieres ayuda boku triste nadie puede ayudarme solo no lo trates de contactar o sufrirás mucho raven espera quien eres boku alguien sin importancia niña así cortando su conexión con la mente de reban la cual quedó confundida pero decidió hacerle caso ya que sabía el precio por invocarlo en ese momento aquí llegó a ese lugar mirándolo seriamente aquí sería así que esta fue su decisión gokusama boku será lo mejor para ella susurrando será lo mejor para todos claro esta que aquí lo escucho claramente pero